Este sábado por la tarde y despidiéndose los chicos de las vacaciones se jugó la segunda fecha de la Liga Interprovincial tanto en divisiones juveniles como en divisiones infantiles. En novena división, 9 Julio 5, Federación 1, Independiente 1, Arteaga 4, Centenario A3, Cafratense 0, Alianza 2, Chañarense 1, Huracán 1, Carlos 12, 3. En octava división, 9 Julio 10, Federación 0, Independiente 5, Arteaga 3, Centenario A3, Cafratense 1, Godequen 0, Centenario B1, Alianza 2, Chañarense 3. En séptima división, 9 Julio 3, Federación 0, Belgrano 1, Deportivo 1, Independiente 5, Arteaga 0, Centenario A2, Cafratense 1, Godequen 8, Centenario B1, Alianza 2, Chañarense 1. Las posiciones en séptima división, Godequen 9 Julio y Centenario A6 unidades, Independiente 4, Arteaga, Alianza, Federación 3, Cafratense, Deportivo, Belgrano 1, Chañarense, Centenario B, Huracán sin unidades. En sexta división, 9 Julio 0, Federación 3, Belgrano 7, Deportivo 2, Independiente 0, Arteaga 0, Centenario A1, Cafratense 1, Alianza 1, Chañarense 1, Huracán 1, Carlos 12, 5. Las posiciones en sexta división, Carlos 12, Federación 6 unidades, Arteaga e Independiente 4, Belgrano, Godequen 9 Julio 3, Centenario A, Cafratense, Chañarense y Alianza 1, Deportivo y Huracán sin puntos. En quinta división, Belgrano 0, Deportivo 1, Independiente 2, Arteaga 2, Centenario A3, Cafratense 0, Alianza 1, Chañarense 4. Vamos a la tabla de posiciones, Independiente 4, Centenario A, Federación, Chañarense, Alianza Deportivo 3, Arteaga 2, Belgrano 1, Huracán, Godequen, Cafratense sin puntos. La próxima fecha, en Cañaluque, Carlos 12, recibe a 9 de julio, en Chañar, Chañarense, Anturacán, en San José a la esquina, Centenario B, Alianza, en Cafratense, en Cafratense, ante el Social Godequen, en Arteaga, el Club Arteaga, recibe a Centenario A, en Brea Bebú, Deportivo Independiente y en los Quirquinchos, Federación, el local del Club Belgrano. Las cámaras del resumen de noticias estuvieron este día sábado en el Estadio San José, donde Belgrano recibía Deportivo de Brea Bebú. Se jugó Cebollita, Séptima, Sexta y Quinta División. Nosotros nos vamos a despedir con los 14 goles de la tarde y las notas con mis dos grandes amigos, Fernando De Fascia y Tomás Tierra. ¡Bien! Lo perdemos no importa. La cuestión es jugar Es jugar, divertirse Ahí estamos, seguimos igual Bien, bien ¿Cómo fue el gol? Como si me metiera en todo ¿Y el árbitro no cobró? No Yo lo vi que no cobró Así que ponete la pila El árbitro ¿Le están reclamando? ¿Van a reclamar al bar ustedes? Hay que ir al bar a reclamar ¿Cómo no? Está el de Janín, está el otro Ah, no, esos son los boliches, perdón Ahí está Listo, están jugando bien, vamos Los colones Dale, dale, dale Seguimos Dale, dale, agarrala, dale, saquen del medio, dale Todos sus compañeros están yendo para allá ¿Estás bien, Bucami? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Qué tenés ahí? Una lástima bola que me volvió anoche con la pata de la moto Se te metieron todo en el arco y eso no te pudo dejar ver la pelota Sí, pero cuando le doy el chico Sí Como si me hice bola para que los pelotan como no me pase por al lado Ah, bueno Y bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a seguir jugando? ¿Vamos a seguir jugando? Bueno ¿Qué vas a seguir ganando? Listo Y listo Schneider Dos goles metimos Bueno, contento por el gol ¿A quién le dedicamos el gol? A mi hermano que está en el cielo A tu hermano que está en el cielo Bien ¿Y cómo recibiste la pelota? ¿Cómo la agarraste? Con las tacos Ah, bueno, felicitaciones ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para este lado! ¡Dale, dale, Piña! ¡Dale, dale! No dejes jugar, no dejes jugar, Juli, no dejes jugar. Podría jugar, pero no. ¿Por qué? Si están todos de ese lado. Sí, pero el arquero tiene que estar sí o sí allá. El arquero tiene que estar. Y si este es jugador. ¡Lleva vos! ¡Lleva para adelante! ¡Lleva! ¡Dale eso! ¡Dale! 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 ¡Para afuera! ¡Contenta. Con Fernando! Duaaaien con un jugador de Fil σήmme. ¡Para afuera! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! 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 ¡Para! ¡Motón! ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡Motón! ¡Para! ¡Motón! ¡Para! 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 ¡Motón! ¡Para! ¡Motón! ¡Motón! ¡Para! ! Casi'ta.ly de, mira, Terra. ¡Motón! A la pelota dale De igual dale A la pelota 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 dale